También al alcalde del municipio de Santo Domingo Norte, René Polanco, declaró que el ayuntamiento ha dirigido 127 millones de pesos y que con la inversión del gobierno central sumarían aproximadamente 190 para la construcción de obras que benefician a distintas comunidades. Por otro lado, la presidenta del PLD en Santo Domingo Norte, Ledy Vásquez, manifiesta que en ese partido no hay autoridad moral para ningún tipo de reclamo tras la violación del pacto de alternancia en la presidencia de la Cámara de Diputados. Mi sueño era faltar la mayor cantidad de sectores posible y modesto y aparte lo hemos logrado. Y ahora mi sueño es la construcción de la Casa de la Cultura y la Juventud del municipio de Santo Domingo Norte. Recuerden muy bien que aquí hubieron unos hechos y sucesos donde un grupo dentro del PLD fue a violentar directamente a la Cámara de Diputados y al Senado, donde ambos que lo presiden, el compañero Reinaldo Pared y el compañero Camacho, son miembros del comité político y uno de ellos es el secretario general del PLD. Entonces, no se puede exigir acuerdos cuando se han respetado autoridades. Ledy Vásquez considera que las manifestaciones realizadas frente al Congreso restan credibilidad al lionelismo para hacer reclamos. ¡Gracias!